Hace mucho tiempo que no me siento yo aquí a hablar con vosotros así de tú a tú para hablar de una story time porque al final si es para enseñaros ropa más o menos pues una sabe lo que tiene que hacer pero en una story time es como que tengo que pensar demasiado. El caso es que me hace mucha ilusión estar por aquí con vosotros durante estos meses he estado pensando o intentando pensar en cosas que me han sucedido cuando erabas pequeña y todo eso como para poder traeros pequeñas anécdotas que os pueden hacer gracia o no pero bueno son anécdotas, cosas de mi vida fuera un poco de los vlogs, de la ropa y de todo esto y como estos días hemos estado en la navidad pues me he puesto yo a pensar un poco pues algunas anécdotas que tengo de los días de Reyes o de los días de Papá Noel y antes de empezar con el vídeo aviso de que me gustaría que este vídeo lo vieran personas que sean ya un poquito más mayores así que aviso a las mamás que tenéis niños porque no me quiero hacer responsable de la infancia de nadie y por supuesto entiendo que todo niño que ve YouTube es con el consentimiento de sus padres sabiendo que puede meterse en diferentes vídeos que no deberían de ver. Dicho esto yo creo que se me entiende porque vamos a hablar de los Reyes Magos y me quedo tranquila diciéndolo. Ya sabéis que podéis suscribiros por aquí abajo, os dejo mi Instagram para que me quedéis por allí y empezamos. Bueno pues resulta que todos estos días he estado yo pensando porque tengo como ráfagas en las que pienso que se me olvidan muchas cosas de mi vida y hace unos años como que las recordaba pero ahora ya no. Y ahora que tengo a Romeo pues empiezo a pensar un poco más en las cosas de la infancia porque comparo lo que hacemos con él o lo que hago con él a lo que hicieron conmigo o lo que yo he vivido. O Juanma, lo que pasa es que Juanma sí que es verdad que no me suele contar así muchas cosas y eso de él. Entonces el otro día pensando, yo que estaba pues eso, ayudando a los reyes con el tema de los papeles y demás por eso os digo, este vídeo lo tiene que ver gente, pues eso. Pues estaba yo pensando en cómo era la preparación de mi madre ayudando como pequeña duende de los Reyes Magos esa noche de antes de Reyes porque en muchas casas sabéis que se ponen pues platitos con comida que se lo come, que si los camellos, que si los reyes, que si tal. Eso en mi casa yo creo que no lo hacían, mi madre no ponía platos ni leche ni nada de eso. Y bueno pues en una de tantas recuerdo perfectamente, yo no sé si tendría 7, 8 años, 6, no me acuerdo pero sí que me acuerdo perfectísimamente del pijama que llevaba, cómo son las cosas y la cabeza que puede recordar unas cosas que no tienen ningún tipo de importancia a cosas que a lo mejor sí que te tendrías que acordar más, más o menos de la edad. Total, que recuerdo que esa noche, la noche de Reyes, llevaba un pijama que era color salmón muy clarito, la parte de arriba yo creo que era base y salmón y además era un pijama es que puedo recordar hasta la tela, casi el olor. Era un pijama como de estos de tacto de toalla, como si fuera de toalla de baño y tenía un conejo, importante el detalle del conejo, no sé para qué, sí, sí, es importante yo sabía que era importante para algo. Total, que mi madre la noche de Reyes nos mandaba a la cama, pues no sé, un poco antes a lo mejor era a las 11 o cosa así porque yo siempre he sido de acostarme tarde yo creo y como al día siguiente no había cole pues seguramente que fuera a las 11 o a las 12 y estábamos por ahí en casa, mi hermano y yo jugando tal y que cual y mi madre todo el rato, vamos que os tienes que ir a la cama porque van a venir los Reyes que no sé qué, no sé cuánto. Y entonces yo todavía dormía con mi hermano, en la misma habitación dormíamos en literas yo siempre dormía en la cama de abajo, como él era más mayor, dos años más mayor pues él dormía en la cama de arriba, además que a mí me gustaba dormir como en la cueva ahí en la cama de abajo y recuerdo perfectamente que como ese día fueron todo prisas y mi madre, iros a la cama, iros a la cama porque seguramente que tuviera mucho trabajo que hacer y ya me entendéis nada, pues yo tardaba mucho en irme a la cama y ya como no me quedó otra me tuve que ir y ¿qué pasa? Pues que no hice ni pipí ni hice nada y yo me metí en la cama con una preocupación increíble pensando bueno, te levantes, que te va a regañar, que te va a regañar a ver, al final era pequeña, no me apetecía que me regañase mi madre y me daría como cosilla de que me regañara y yo diciéndole a mi hermano que me estoy meando, que qué hago, que no sé qué y mi hermano que no te puedes levantar, que no sé qué y claro, yo tenía miedo porque para mi madre, claro, porque ella tenía que hacer sus cosas cuando nos metíamos en la cama ya no se podía salir de la habitación porque obviamente estaba ella ahí en el salón, me entendéis, haciendo ahí sus cosas total, que era tanto ya que me estaba meando que llegó un punto en el que ya no me estaba meando, me estaba cagando yo pequeñita ahí que me cagaba, como aguantaba una niña ahí pequeña ahí aguantándome solo porque iban a venir los reyes y yo diciéndole a mi hermano que me hago caca, que me hago caca, que me hago caca pero no me podía levantar porque mi madre ya me había dado el último aviso de no te puedes levantar total, que no me podía aguantar obviamente no me iba a cagar encima y yo sabía que mi madre estaba en el salón porque tenía la luz encendida nosotros hasta, yo creo que bastante mayorcitos y bueno, mayorcitos, no sé, 9-10 años dormíamos con la luz del pasillo encendida no recuesto, no lo recuerdo, me la contó a mi madre y yo recuerdo que dormíamos con ella pero no sé si es porque teníamos un miedo excesivo no tengo ni idea y claro, yo sabía que ella estaba ahí ella estaba haciendo ruido no sabía yo el por qué pues porque estaba a sus cosas y no me quería levantar pero es que como ya me vi de estas veces que te ves apurada alguna vez habéis sudado pero sudado de sudar de tener los pelos de gallina porque os estabais cagando y es que no podías cagar en ese momento y has dicho, ¿qué hago? y se te empiezan a poner los pelos de punta los sudores porque es que te cagas encima total, yo parece que siempre os hago story time de mierda pero la verdad es que tengo como bastantes historias con la mierda y con el pis no sé por qué pues porque soy humana y al final tú no lo cuentas pero yo sí que te lo cuento porque me da igual y porque me hace mucha gracia este tema a mí no me parece asqueroso ni escandaloso los de piel fina no veáis este vídeo total, que como yo sabía que no me podía levantar pues llamé a mi madre y yo, mamá mi madre no me contestaba y yo tenía como miedo porque en el fondo era como si te ha dicho que no salgas es por algo y para mí ese algo era que podía pillar a los reyes en fraganti y ella seguramente que me habría contado alguna historia de que si los pillas no te dejan regalos o vete tú a saber total, que no me aguantaba más que era o la pillaba ahí haciendo lo que fuera o me cagaba encima y sinceramente a mí no me apetecía cagarme en mi pijama de conejo recordar color salmón y color beige no me apetecía nada que hice, que como no me aguantaba salí corriendo por el pasillo abrí la puerta yo creo que no me dio tiempo ni a verla no sé ni lo que hacía mi madre, ¿pero qué haces? no sé qué estaría haciendo me fui directa al baño ¿qué pasa? que me senté en la silla vino, o sea la silla no me senté en el roca vino mi madre y me dijo ¿pero qué haces? ¿no te he dicho que no te levantaras? que tal y que cual y le digo mamá, digo es que me estaba cagando que no sé qué eso lo recuerdo perfectamente y mi madre claro le entraría la risa lo mejor de todo la risa luego nos entró juntas es que yo estaba en el baño hice lo que tenía que hacer me fui para la camita y como mi madre me acompañó como para asegurarse de que ya no me iba a levantar más ya había meado cagado y lo había hecho todo nuestra sorpresa es que nos encontramos por el pasillo un mazo de caquitas de conejo así de chiquititas bolitas como por el pasillo haciendo el recorrido hasta mi cama y claro me dice mi madre ¿pero y esto? mi madre ya pues escacharrándose de la risa y resulta que ese pijama de conejito por eso he dicho lo de que tenía que ver con el conejo porque es que eran caquitas de conejo y justo el pijama tenía un conejo pues que me tenía un agujero así abajo se ve que me había cagado encima y se habían ido cayendo las bolitas y tú te preguntarás ¿no llevabas bragas? y es que yo creo que alguna vez mi madre cuando nos bañaba cuando éramos más pequeños yo creo que hasta nos ponía el pijama directamente y a lo mejor no llevaba bragas porque obviamente si hubiese llevado bragas me habría cagado de las bragas o se me habría salido no tengo ni idea pero ahí estaban las caquitas de oveja de conejo de lo que sea y ya pues obviamente mi madre lo limpio y todo eso me quedé dormida y no pasó más nada pero lo verdad es que lo pasé para lo pequeña que era realmente mal y ahora como segunda anécdota y story time que este es el que ya espero que todos los niños os hayáis ido a la cama y que no estéis aquí y que no tengáis nada que ver es como supe que los reyes no venían de oriente ni venían de Jerusalén ni de ningún sitio sino que venían pues bien cerquita que los teníamos me vais entendiendo ya podéis ir pasando el vídeo y resulta que pues al final entre unas cosas y otras con esto que me pasó este año uno ya empieza a tener sus sospechas y el problema es que no es una ilusión que puedas mantener a largo plazo porque aunque en tu casa lo hagan muy bien aunque intenten hacer la sorpresa y que todo sea fantástico y maravilloso que tengo que decir una cosa con 35 años yo lo sigo viviendo con la misma ilusión y no me hace falta que vengan de orientes que lo vivo es un día que me gusta mucho papá en él también ilusión que no se puede mantener en el tiempo porque ya no depende de como lo hagan en casa o como lo hagan en tu familia sino que al final tú eres pequeño vas al colegio estás todos los días con 20-30 compañeros y al final siempre viene ahí alguien que te lo dice tú le dices que no te lo crees seguramente que tú se lo digas a otra niña luego ya tampoco te cree al final pues llega un momento que no se puede mantener es una pena porque dura durante muy poco tiempo y nosotros por ejemplo en mi casa siempre lo hemos vivido en papá noel siempre se ha hecho en mi casa hace ya unos años que no lo hacemos venía toda mi familia a mi casa todos mis primos que yo tengo muchísimos primos y ahora ya todos son mayores pero cuando éramos más pequeños os podéis imaginar hasta hace unos años tengo primos todavía de 15 años 16-17 pues era maravilloso porque venía papá noel y real venía por la terraza bajaba desde la planta de arriba con muchos sacos llenos de juguetes para todos los niños con una campana se asustaba luego iba a casa de la vecina o sea estaba muy bien montado y hasta hace unos años que lo hemos seguido haciendo los niños ya mayores mi padre lo ha seguido haciendo por todos o sea en general porque mi prima me acuerdo mi prima Laura que se me llama de la risa lo grabábamos y al final era como un día muy especial se ha perdido obviamente con los años y porque ya sí que son más mayores y nos dejamos de juntar en mi casa y estoy súper feliz porque ahora se va a volver a recuperar con Romeo entonces voy a intentar mantener la ilusión todo el tiempo que pueda y si no algún día le explicaré pues que simplemente es un día muy especial en el que se regalan cosas en el que se escribe una carta para nosotros para que nosotros pues le regalemos lo que más nos gusta no sé cómo se lo explicaré para que intentemos mantener la ilusión fuera de o sea lo que es ya la realidad dicho esto que me estoy enrollando como una persiana como si no traes un story time con esto que fue pasando supongo que algún día en el colegio me lo dijeron y yo llegué súper desilusionada no me lo creería mi hermano también era dos años más mayor que yo entonces final seguramente que él lo supiera pero yo os voy a decir como lo descubrimos porque ese día nos llevamos una grata sorpresa y los dos aunque os digo que mi hermano es más mayor que yo y es que resulta no recuerdo esto muy bien supongo que mi madre habría dejado por ahí papel y nos había dicho que era para otra cosa o lo que sea pero recuerdo perfectamente que se bajó a tirar la basura nosotros vivíamos antes en otro piso que era mucho más chiquitito y en la habitación de mis padres había encima un maletero que se sacó mi padre de la mangueta que lo hizo y le puso unas puertas y era todo el largo del pasillo pues por encima era todo maletero era un maletero pequeñito que me acuerdo que mi padre nos subía en una escalera a mi hermano y a mí y nos metía agarrándonos del culo para adentro y cuando quería algo decía vale tenéis que ir dándome caja las veces que habré subido a ese sitio que fuerte y era pequeña tenéis que ir sacando cajas hasta que encontrábamos lo que queríamos que a lo mejor tenía ahí guardado el bingo para jugar en Nochebuena las sacábamos y luego las metíamos y las colocábamos porque él pesaba más y obviamente ocupaba más así que nosotros éramos los que subíamos al trastero y ese año pues mi madre se fue a tirar la basura un momento que tardó y mi hermano que es que para esto éramos los dos como traviesos corriendo cogimos la escalera imagínate o sea dos niños ahí solos que él tendría a lo mejor no sé yo a lo mejor tenía ocho años y el diez o siete y el nueve no lo sé cogimos la escalera corriendo la pusimos se subió mi hermano abrió las puertas del maletero porque le habríamos escuchado guardar algo yo que sé o porque como no veíamos dónde era y seguramente que ya alguien nos hubiese dicho pues que eran los padres pues nos dio por mirar en el maletero porque eran el único sitio donde podían estar escondidos y llevábamos ya tiempo sin subir bueno pues en ese tramo que se bajó mi madre a tirar la basura subió mi hermano corriendo y ahí se encontró unos muñecos y a mí ya eso me rayó porque una era me acuerdo yo creo que era la no sé si era la bella y la bestia la barbie o la de pocahontas con una mochila de pocahontas estoy recordando de terciopelito así marrón como con bordado que ponía pocahontas con las hojas y tal y no sé si había un action man o un muñeco algo de él un Gia Joe de esos o algo de él bueno fue en ese momento lo vimos nos quedamos los dos así riéndonos cerró corriendo las puertas y subió mi madre mi madre que hace y si nosotros nada estamos aquí no sé lo que le diríamos y ahí pues lo descubrimos porque obviamente a los dos días o así eran los reyes y allí estaban en aquella mesa esperándome la mochila de pocahontas y lo otro ese día sí que me dio como un poco más de desilusión no dijimos nada porque yo creo que ese día no dijimos nada ese año no sé en qué momento pero seguramente que mi madre ya entendió que lo sabíamos y bueno pues ahí ya se fue nuestra desilusión por esa parte pero hemos seguido viviendo los reyes luego con 11 con 12 yo me levantaba iba a despertar a mis padres a pesar de que sabía que tal y les decía que han venido los reyes todos habríamos regalos y era maravilloso así que no sé yo lo recuerdo con muchísima ilusión y ahora pues espero hacerlo durante todos estos años lo mejor posible para Romeo y lo voy a hacer pues yo creo que eso de tal forma de que el día que se entere pues contarle bueno pues esto hijos al principio se hace así por esto pero al final es un día como muy especial porque igualmente lo vamos a seguir haciendo y ya está y ese es el story take que os tenía que contar a ver tampoco es nada del otro mundo pero al final se trata de venir y contaros aquí unas anécdotas y entreteneros para que paséis el rato así que esto es todo amigos no sé si os ha gustado o no pero bueno seguramente que vosotros tenéis también vuestro descubrimiento es un día importante cuando se descubre que los reyes son los padres yo creo que sí que es importante seguro que todos lo habéis descubierto como de una forma oye yo prefiero haberlo descubierto así también te digo que cuando llegabas a clase te decía el típico es que no sabes que los reyes son los padres es que tienes 7 años somos muy crueles cuando somos pequeños pero bueno espero vuestras anécdotas también como os enterasteis vosotros contármelo en la última foto que ya sabéis que os dejo por aquí en mi Instagram y vamos voy a seguir pensando para ver qué es lo siguiente que os cuento y alguna anécdota más os mando un besito muy fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!